Viendo a ver un poco de perspectiva En la perspectiva lo que vamos a tirar es líneas hoy son líneas médicas porque las demás monedas que vimos anteriormente pueden hacer más pasados Estamos dándole un poco de profundidad a lo que llamamos en un cuarto punto Lógico que con este marcador no se va a poder tanto decidir como lo están haciendo con el alto Al terminar de hacer las paredes Vamos a hacer el piso, vamos a hacer con la cinta pared Vamos a cambiar pero haciendo líneas hoy son las demás Lo que estamos haciendo es pues de líneas verticales de dirección Yo sé que va a ser muy trabajoso pero igual ustedes lo están haciendo bastante, lo están haciendo muy bien ¿Sí? No, es que siempre porque inicialmente se inicia desde el último ¿Ustedes tuvieron los cuadros que traen? El grupo comenzó con la zona 50 ¿No hay pregunta que no? Sí, en detalle a los últimos dejo la ordenadora final un doble enimi juntas otra Un doble en baile ya 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 Gracias.